¿Por qué tus dudas, mi amor? Si eres lo que más quiero En mi alma la sinceridad En mis besos la verdad ¿Por qué tus dudas? ¿Por qué tus dudas, mi amor? Si sabes bien que te amo Eres la mujer que adoro Mis noches de soledad Solo vivo recordando El amor que me brindaste Recuerda siempre mi corazón Que mi vida es tu vida No contes más Me grande mi alma El mejor regalo... Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes Señoras y señores Muy buenas noches Con los ánimos arriba Comienza el concierto de Mau Cuyubamba Acústico Sé que me amabas Como yo te amaba Ahora sí es mi destino Verte por la vereda del frente En otros brazos Solo quiero... Solo quiero... Un beso... Un beso... Un beso... Nada más... Un beso... Una andada... Volverte a ver Voy a volver a sentirte Tu mirada caprichosa Que captura todo mi ser Dame la vida Y quítame el olvido Dame un beso más Melodías De nuestro querido Perú profundo Disfrute De este concierto Eso es Perú Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Cuanto te amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar Por solo recordar Ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Cuanto te amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar También me puse a llorar Por solo recordar Ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar Nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Para morir Y no despertar Nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar Nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar nunca más Solo un beso Solo un beso amor mío Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Cuanto me amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar Por solo recordar Ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir Y no despertar nunca más Este es el sentimiento De nuestra música andina Ahora somos de exportación Que viva la cultura Me amabas Me amabas como te amaba Me querías como te quería Ahora sí es mi destino Sé que me amabas Sé que me amabas como te amaba Me querías como te amaba Ahora sí es mi destino Sé que me amabas como te amaba Me querías como te quería Solo un beso Solo un beso nada más Para ti con cariño Solo un beso nada más Maocullu Bamba Acústico Este es un homenaje para todos los amigos, compañeros, familiares Que partieron hacia el más allá ¡Tu partida! ¡Tu lanzada! ¡Eso! ¡Tu álbum! jajajaja La mañana que te fuiste Aquel viaje lejano, no pude darte el adiós Solo me quedan recuerdos Fue muy triste mi despertar, al saber tu partida La vela que se apagó, deja sin luz mi camino La mañana que te fuiste, aquel viaje lejano No pude darte el adiós, solo me quedan recuerdos Fue muy triste mi despertar, al saber tu partida La vela que se apagó, deja sin luz mi camino Ahora te vacino, dejas un vacío inmenso Gracias por todo el amor que tuviste por tus hijos En tu viaje sin retorno, llevas el cariño De los que lloran por ti, recuerdan con nostalgia Ahora te vacino, dejas un vacío inmenso Gracias por todo el amor que tuviste por tus hijos En tu viaje sin retorno, llevas el cariño De los que lloran por ti, recuerdan con nostalgia El cariño para un gran hombre en la vida La mañana que te fuiste, aquel viaje lejano No pude darte el cariño, dejas un vacío inmenso No pude darte el adiós, solo me quedan recuerdos Por tus hijos, en tu viaje sin retorno, llevas el cariño De los que lloran por ti, recuerdan con nostalgia Ahora te vacino, dejas un vacío inmenso Gracias por todo el amor que tuviste por tus hijos En tu viaje sin retorno, llevas el cariño De los que lloran por ti, recuerdan con nostalgia Suplico al cielo tu retorno Y él me responde, que siempre estás presente Elevó mis plegarias a nuestro salvador Por tu descanso eterno En el cielo y mi madre, ambos me esperan En la gloria de mi niño Elevó mis plegarias a nuestro salvador Por tu descanso eterno En el cielo y mi madre, ambos me esperan En la gloria de mi niño El cielo y mi madre, ambos me esperan Mau Cuyubamba ¡Aplausos virtuales para Mau Cuyubamba! Vamos entonces con más Pónganse cómodos, disfruten del vinito, el pisco en casa Lo que tengan cerca Continuamos con más éxitos de Mau Cuyubamba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tema? Rosas Rosas y espinas Para todas las rositas Para todas las rositas Dentro de mi pecho Ha prendido una rosa Toda fraganciosa Cariñosas Cariñosas Sin espinas Dentro de mi pecho Ha prendido una rosa Toda fraganciosa Cariñosas Sin espinas No quisiera No quisiera Que mi tiempo La marchite No quisiera Que me hieran sus espinas Yo la cuido Y la quiero Y la quiero Con el alma Y la riego Con el llanto De mis ojos Rosita sin espinas Te quiero Te cuido Y te río Con el llanto De mis ojos ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces hemos llorado juntos? Rositas Y espinas ¡Para! Han pasado días Y los meses Y los años Y esa rosa linda Floreciendo Floreciendo En mi pecho Han pasado días Y los meses Y los años Y esa rosa linda Floreciendo En mi pecho No quisiera Que mi tiempo La marchite No quisiera Que me hieran Sus espinas Yo la juro Y la quiero Con el alma Y la riego Con el llanto De mis ojos ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ao! Mis rositas Y las espinas ¡Echa paso, tunantero! Me la amaña el jardinero Me la amaña el jardinero He esculpido muchas flores De ellas la preferida Las rositas Las rositas Y espinas Me la amaña el jardinero Pues cultivo muchas flores De ellas la preferida Las rositas Y espinas ¡Ai rocitas y espinas! ¡Zapateo! Dusventero Con el cariño De siempre Faciga Dusventera Todo el cariño desde casa En sus hogares, en todas partes Donde se encuentren en esos momentos Qué bonito Qué bonito es cuando se dice la verdad ¡Ay, Jauginita! ¡Mi guatrila con sentimiento! El sentir de la música El sentir de la tulantala ¡Anauajaspa y aguatrila! ¡Vamos tulanteros! Muchos años te eché de menos Mucho tiempo ha pasado Hoy me llamas para decirme Quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío La verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte Que siempre serás tú mi vida Muchos años te eché de menos Mucho tiempo ha pasado Hoy me llamas para decirme Hoy me llamas para decirme Quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío La verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte Que siempre serás tú mi vida Tú dirás la verdad Un día dirás la verdad Que este corazón Te amo con todo el alma Tú dirás la verdad Un día dirás la verdad Que este corazón Te amo con todo el alma Muchos años te eché de menos Mucho tiempo ha pasado Hoy me llamas para decirme Quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío La verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte Que siempre serás tú mi vida Tú dirás la verdad Un día dirás la verdad Que este corazón Te amo con todo el alma Tú dirás la verdad Un día dirás la verdad Que este corazón Te amo con todo el alma Que me importa el que diga Si tan puro fue el amor Cuando estuve entre tus brazos Que me importa el que diga Si tan puro fue el amor Cuando besaba tus labios Echa paso tu lanteros Que me importa el que diga Si tan puro fue el amor Cuando estuve entre tus brazos Que me importa el que diga Si tan puro fue el amor Cuando besaba tus labios Echa paso tu lanteros Ahora campo, 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 che Cuya, 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 cuya Campo, campo Que siga la turantada Nuestro idilio Nuestro idilio, cariño mío Porque mañana al llegar el alto Quiero despertar con un beso enamorado Y sentir tus caricias De mujer enamorada De la composición de Yungu Aringa Nuestro idilio Mañana al llegar el alba Quiero despertar con un beso enamorado Por este amor tan sublime Déjame brindar con el néctar de tus besos Sentir tus caricias de mujer enamorada Me llena de alegría Buscar en tus labios el placer de nuestro idilio Es razón de mi vida Sentir tus caricias de mujer enamorada Me llena de alegría Buscar en tus labios el placer de nuestro idilio Es razón de mi vida Nuestro idilio Nuestro idilio perdura siempre Como no recordar aquel amanecer Mañana al llegar el alba Quiero despertar con un beso enamorado Por este amor tan sublime Por este amor tan sublime Déjame brindar con el néctar de tus besos Sentir tus caricias de mujer enamorada Me llena de alegría Buscar en tus labios el placer de nuestro idilio Es razón de mi vida Seguir tus caricias de mujer enamorada Me llena de alegría Buscar en tus labios el placer de nuestro idilio Es razón de mi vida ¡Vamos! ¡Echa paso a tu altar! ¡Echa paso, echa paso, echa paso! ¡Quiz, paz, quiz, luz, gas! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy vivo enamorado Al saber que tú me quieres Lucerito de la mañana Eres mi único testigo Hoy vivo enamorado Al saber que tú me quieres Lucerito de la mañana Eres mi único testigo Aplausos virtuales desde casa Todo el cariño sincero para Mauco y Umba el día de hoy Regalándonos este ramillete de canciones Ya tú sabes mi amor cuánto te quiero Y quieres traicionarme, quieres matar a este amor Ni mis lágrimas pudieron contener tu abandono ¿Qué te ha pasado, negrita del alma? ¿Qué te ha pasado, negrita del alma? Para que tú me dejes llorando ¿Qué te ha pasado, negrita del alma? Para que tú me dejes llorando Sin tu querer, sin tu amor Mi vida no es vida Sin tu calor, mi corazón Se está marchitando Sin tu querer, sin tu amor Mi vida no es vida, sin tu amor Sin tu calor, mi corazón Se está marchitando Se está marchitando ¿Qué te ha pasado, negrita de mi alma? ¿Por qué me dejas llorando? ¿Acaso no recuerdas? ¿Qué te ha pasado, negrita del alma? ¿Qué te ha pasado? Dímelo muy pronto, ay, sin jugar con mis sentimientos Recuerda que ante un altar ambos prometimos querernos más y mucho más, nunca separarnos Recuerda que ante un altar ambos prometimos querernos más y mucho más, nunca separarnos Este corazón es tuyo, ya tú lo sabes mi amor, ¿Acaso piensas matarlo con tus traiciones, mi vida? Este corazón es tuyo, ya tú lo sabes mi amor, ¿Acaso piensas matarlo con tus traiciones, mi vida? Continúan las emociones, eres Mau Cuyubamba Solo con la muerte podré olvidarte, porque perdonarte no podría Ese sentimiento Echa paso a tu lantero Duele tu ausencia, duele tu engaño, quiero morir Salud Quiero tomar para olvidar tantas penas y amarguras Quiero tomar para olvidar tantas penas y amarguras Para mí ya no hay consuelo, sin tu cariño prefiero la muerte Para mí ya no hay consuelo, sin tu cariño prefiero la muerte Para mí ya no hay consuelo, sin tu cariño prefiero la muerte Para mí ya no hay consuelo, sin tu cariño prefiero la muerte Herido estoy, siento un dolor Que martiriza mi corazón Herido estoy, siento un dolor Que martiriza mi corazón Solo tú serás culpable Cuando yo muera Por culpa de tu amor Solo tú serás culpable Cuando yo muera Por culpa de tu amor Solo tú serás culpable Cuando yo muera Por culpa de tu amor Solo tú serás culpable Cuando yo muera Por culpa de tu amor Vamos ahí Y brindemos por la vida La vida es una sola Eso Solo con la muerte Podré olvidarte Porque perdonarte yo no podría Solo Dios sabrá cómo castigarte Por todos los males que me has causado Solo con la muerte podré olvidarte Porque perdonarte yo no podría Solo Dios sabrá cómo castigarte Por todos los males que me has causado Solo Dios sabrá perdonarte Que vida mira Unita más Ese sentimiento muchachos ¡A una! Música Maucuyubamba, acústico Música 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 Como el cariño para Maucuyubamba En este gran concierto acústico señores Desde luego le estamos pasando chévere acá Y me imagino que ustedes en casa La están pasando mucho mejor Somos un grupo humano que nos hemos fortalecido Y vamos a seguir llevando nuestra música ¡Vamos maestro! Muy bien, continuamos entonces Más éxitos, más canciones Más de nuestro querido Perú En la voz de Maucuyubamba De la composición de Juan Bolívar Crespo Nací para amarte Nací para quererte Eres mi razón de ser La musa de mis días Eres la luz en la oscuridad Tengo que quererte Porque nací para ser tuyo Tengo que quererte Tengo que quererte Tengo que quererte Porque ya estás dentro de mi alma Tengo que quererte Porque yo nací para ser tuyo Yo tengo que amarte, porque ya estás dentro de mi alma ¿Qué me importa el mundo? Si eres para mí lo que más quiero Si no me quisieras, ya no habrá razón en mi existencia ¿Qué me importa el mundo? Si eres para mí lo que más quiero Si no me quisieras, ya no habrá razón en mi existencia Tú no me conoces, eres el amor de mis amores Tú no me comprendes, eres el amor que a mí me marca Tú no me conoces, eres el amor de mis amores Tú no me comprendes, eres el amor que a mí me marca Todo el tiempo pienso que Dios te hizo linda para amarte Tus labios, tus ojos serán para mí toda mi dicha Todo el tiempo pienso que Dios te hizo linda para amarte Tus labios, tus ojos serán para mí toda mi dicha Tus labios, tus labios, tu sonrisa serán para mí toda mi dicha ¡Cuida más! Si tu cariño siempre fue sincero Y mis promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos el camino Al pie de la tumba termine Si tu cariño siempre fue sincero Y mis promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos el camino Al pie de la tumba termine ¡Echa paso tu lantero! ¡Correa! ¡Qué bonito! Porque tus dudas mi amor Si eres lo que más quiero En mi alma la sinceridad En mis besos la verdad ¿Por qué tus dudas? Porque tus dudas mi amor Si sabes bien que te amo Eres la mujer que adoro Mis noches de soledad Solo vivo recordando El amor que me brindaste Recuerda siempre mi corazón Que mi vida es tu vida No dudes más Me grande mi alma El mejor regalo llevo de ti Cuando me juraste amarme Cuando me juraste amarme Lejos de ti Cuando me juraste amarme Mi vida se acaba Recuerda siempre mi corazón Que mi vida es tu vida No dudes más Me grande mi alma El mejor regalo llevo de ti Cuando me juraste amarme Lejos de ti Lejos de ti Mi vida se acaba ¡Ja, ja! ¡Ahora combo la combo! ¡Cuidado, che, cuidado! ¡Esquina, esquina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque tus dudas, mi amor Si sabes bien que te amo Eres la mujer que adoro Mis noches de soledad Solo vivo recordando El amor que me brindaste Recuerda siempre mi corazón Que mi vida es tu vida No dudes más Me grande mi alma El mejor regalo llevo de ti Cuando me juraste amarme Lejos de ti Mi vida se acaba ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerda siempre mi corazón Que mi vida es tu vida No dudes más Me grande mi alma El mejor regalo llevo de ti Cuando me juraste amarme Lejos de ti Lejos de ti Mi vida se acaba ¡Ja, ja, ja, ja! Tú lanzarás cien por ciento Fuerza y uniguarina ¡Es! Tus dudas se acabarán Cuando vuelva a tu lado A quererte con delirio Entonces comprenderás Que mi amor fue sincero Ahora te amaré por siempre Tus dudas se acabarán Cuando vuelva a tu lado A quererte con delirio Si no te parabó Entonces comprenderás Que mi amor fue sincero Ahora te amaré por siempre ¡illes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! MAUCUILLU BAMBA Acústico Vamos con otro exitazo Señoras y señores Continúa el espectáculo ahí desde casa Nosotros llevándole buena música Ya que esa La voz autorizada de la turantana El turantero enamorado MAUCUILLU BAMBA MAUCUILLU BAMBA MAUCUILLU BAMBA Me encantas Me fascinas Permíteme besar tus labios Jugar con tus cabellos Amada mía Jauginita Cuánto sufrimiento detrás de esa cárcel Quiero besar tus labios Jugar con tus cabellos Y sentirte mía Quiero que estés conmigo Sentirte siempre mía Eso es imposible Eso es imposible Quiero besar tus labios Jugar con tus cabellos Y sentirte mía Quiero que estés conmigo Sentirte siempre mía Eso es imposible Eso es imposible ¿Qué importan tus mentiras? ¿Qué importan tus promesas? Si tú estás conmigo Dejalos que critiquen Dejalos que murmuren Si todo es mentira ¿Qué importan tus mentiras? ¿Qué importan tus promesas? Si tú estás conmigo Dejalos que critiquen Dejalos que murmuren Si todo es mentira ¡Ja, ja! ¡Es vida! Dejalos que critiquen Dejalos que murmuren Si al final Si al final todo es mentira Quiero besar tus labios Jugar con tus cabellos Y sentirte mía Quiero que estés conmigo Sentirte siempre mía Eso es imposible Eso es imposible Quiero besar tus labios Jugar con tus cabellos Y sentirte mía Quiero que estés conmigo Sentirte siempre mía Eso es imposible ¿Qué importan tus mentiras? ¿Qué importan tus promesas? Si tú estás conmigo Dejalos que critiquen Dejalos que murmuren Si todo es mentira Si todo es mentira ¿Qué importan tus mentiras? ¿Qué importan tus promesas? Si tú estás conmigo Dejalos que critiquen Dejalos que murmuren Si todo es mentira Si todo es mentira ¡Ja, ja! ¡Ais vida! ¡El sentimiento de nuestra música andina! ¡Eso! ¡Issas! 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 ¡Muria! ¡Muria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muria! Amagua Trila Amagua Jaspaya Amagua Jaspaya Dejalos que critique Dejalos que murmuren Esta es mi suerte Dejalos que critique Dejalos que murmuren Si esto es mentira Dejalos que critique Dejalos que murmuren Esta es mi suerte Esta es mi suerte Dejalos que critique Dejalos que murmuren Si esto es mi suerte Si esto es mi vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno amigos, muchísimas gracias De verdad, con el corazón Siempre deseamos lo mejor para ustedes Y una vez más agradecer A todos los amigos que han personalizado su saludo A mis amigos empresarios Que han apostado por Mauco y Bamba Han apostado no solamente por el artista Sino vienen apostando a que todo esto Comienza a resurgir Y nuestra música andina siga escuchándose A nivel mundial Amigos Con este tema queremos agradecer Al excelente trabajo de los muchachos que hoy nos acompañan En la dirección musical El nieto de un gran músico De don Pedro Mucha La descendencia rey Hermucha Nos le pedimos con adiós amor Vamos a extrañar esos momentos Vamos a extrañar Todo lo vivido En nuestra querida tierra de Perú Volveremos Volveremos A sentir las emociones Pero queremos tenerlos acá al frente Adiós amor Adiós amor Mi guatrila Cuánto sentimiento Ahí va mi jauginita Prosa elegancia Gracias Perú Adiós amor Hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verme Para olvidar Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas del corazón Adiós amor Hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verme Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Para sanar Las heridas del corazón Hoy me voy y no volveré Nunca más volverás a jugar con mi amor Lejos me iré para siempre Te juro que te olvidaré Hoy me voy y no volveré Nunca más volverás a jugar con mi amor Lejos me iré para siempre Te juro que te olvidaré Nos vamos bailando Nuestra atulantada Gracias centro de convenciones Oro verde Adiós amor Hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verme Para olvidar Para olvidar Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas del corazón Hoy me voy y no volveré Nunca más volverás a jugar con mi amor Lejos me iré para siempre Te juro que te olvidaré Hoy yo me voy y no volveré Nunca más volverás a jugar con mi amor Lejos me voy y no volveré Lejos me iré para siempre Te juro que te olvidaré Te juro Te juro que te olvidaré Isas, 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 isas Furia, 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 furia y furia y ¡Ja, ja, 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 ja! Lejos, muy lejos yo me iré Y nunca más volveré Traicionaste mi corazón El amor que yo te entregué No supiste valorar Hoy me voy y te digo adiós Lejos, muy lejos yo me iré Y nunca más volveré, traicionaste mi corazón El amor que yo te entregué, no supiste valorar Hoy me voy y te digo adiós Hoy me voy y te digo adiós Gracias muchachos, agradecido Junior, tristeza Intentos fallidos buscando el amor En la soledad de la noche eterna Mi único consuelo es aferrarme a los brazos de la tristeza Tristeza porque te quiero Tristeza porque te busco Tristeza porque te quiero Tristeza porque te busco En el amor no tuve suerte Es la razón para quererte En el amor no tuve suerte Es la razón para amarte Tristeza donde te encuentras Tristeza donde te encuentras Tristeza donde te encuentras En el umbral de mi casita Hay un caudal de sufrimiento en el umbral de mi casita Hay un caudal de la tristeza En el umbral de mi casita hay un caudal de sufrimiento En el umbral de mi casita hay un caudal de la tristeza ¡Gracias, Perú! Tristeza, quíreme mucho Tristeza, ámame mucho Que sepan que estoy atando de brazos con la tristeza Tristeza, quíreme mucho Tristeza, ámame mucho Que sepan que estoy atando de brazos con la tristeza ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! El patrón de la tunantada ¡Mau Cuyubamba! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Hasta otra gran oportunidad con Mau Cuyubamba! ¿Por qué tus dudas, mi amor? Si eres lo que más quiero En mi alma la sinceridad En mis besos la verdad ¿Por qué tus dudas?